Así es, querido D'Alessio, buenos días para vos, nuestra querida audiencia, también para los hinchas de Aldo Sivi, ¿no? Porque recordemos que la gran final, por el primer ascenso al fútbol, la primera se va a dar en el Girante de Arroyito, allí en la ciudad de Rosario. Y aprovechando este evento, ¿no? Este evento tan importante para el fútbol, quiero agradecerle a Gustavo Velázquez, el excoordinador de Seguridad de Eventos Masivos de Santa Fe. Gustavo, vas a estar a cargo un poco de la gestión de este partido, de esta gran final. ¿Qué le podés contar a la gente? Buen día. Buen día, buen día, ¿cómo les va? Bueno, todo bien, ya el operativo prácticamente terminado, ajustado todo lo que teníamos que ajustar, esperando que llegue el día domingo nada más. Lo mismo que hemos informado en todos los medios que han tenido la amabilidad de sacarnos al aire, la apertura de puerta del estadio es a las 12 del mediodía, teniendo en cuenta que el partido a las 15 horas, abrimos este durante para que la gente pueda ubicarse con total normalidad en el estadio, vaya ingresando tranquilo y pueda lograr una buena ubicación para disfrutar del evento. Eso es lo que esperamos todos. Vos sabés que suele suceder en este tipo de grandes finales, independientemente de la bandera, de que uno vaya y se tire el famoso lance a ver si consigue alguna entrada, en este caso, en Rosario. ¿Se va a tomar previsión, por ejemplo, en las rutas que conectan tanto Mar del Plata como con Tucumán? Exactamente, sí. ¿Se le va a pedir la entrada al hincha? Exacto, todos los cortes, cuando se haga la requisa, los cachéos, los diferentes lugares que ya están dispuestos por el Ministerio de Seguridad, se le va a exigir el DNI y la entrada. Si no tiene entrada, no entra a la provincia de Santa Fe directamente. Ah, bien, mirá. Le invitamos a que se retire porque acá no hay reventa, no hay venta, no hay espacio para quedarse afuera esperando el resultado del partido. O sea, si bien hay espacio, no lo vamos a permitir nosotros. Entonces, lo que esperamos es que vengan de, en este caso, Tucumán, que me están haciendo ustedes la nota, son las 19.000 personas que le aprobamos para que puedan participar del evento, nada más que eso. Bien, perfecto. O sea, no va a haber ningún tipo de liberación de entradas extra. No hay nada. De hecho, el estadio no está preparado para, no tiene ni boletería porque acá en Rosario no se utilizan, acá en Rosario van la gente con el carnet. De todas maneras, no hay lugar de escanje, no hay nada. Que viene de allá, ya viene con las 12.000 populares que la autorizamos y las 7.000 platea. Tenemos entendido que se ha vendido todo. Sí, bueno todo. Entonces, esperamos que venga una buena cantidad de público hasta las 19.000 personas que le aprobamos nosotros. Bien, ahora te consulto, Gustavo, respecto al tema, viste, de ir, pongamos, digamos, los barrabrabas, como que la verdad acá. ¿Tiene identificado tanto los de Aldo Civil como los de San Martín? ¿Se les va a tomar un recado en especial? ¿A esta gente no pasa? A ver, nosotros como lo hacemos habitualmente, de hecho esta noche tenemos un partido importante que juega central a las 21.15 con Riestra, nos hacemos tribuna segura. La persona que quiera ingresar al estadio, por eso se le pide el DNI, y tenga prohibición de ingreso, no entra directamente. Y el que no tiene la entrada, no entra directamente. Y si molesta la puerta, terminará en otro lugar que no va a ser ni en la cancha ni en el colectivo, porque nos vamos a permitir que nadie venga a empanear un evento tan importante y tan lindo como este. Bien. Si pudiste tener la entrada, pudiste sacar la entrada, vas a venir y vas a entrar con tanta normalidad, con mucha alegría, y si te toca festejar, festejará, y si te toca perder, esperará la próxima oportunidad. Pero nada, que queden dando vueltas fuera del estadio. Bien, perfecto. O sea, es un poco lo que se decía también, y lo que se venía leyendo, que si hay un festejo, hay únicamente festejo para que sea dentro del estadio. Vos sabés que justo me están consultando aquí también, que nos están viendo en este momento, Gustavo, y habla un poco sobre, dice, los que vamos en auto y vamos a la zona del Parque Alén, y tienen miedo por el tema de los trapitos, viste, que si no les pagás, no rompen. No, 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 no hay trapitos, nosotros estamos haciendo un operativo especial para eso. Tienen para estacionar en el Parque Alén, los que conocen la ciudad, tienen para estacionar en toda la costanera. Hay un shopping ahí al lado que ya está avisado que pueden ingresar gente a guardar los autos estacionarios, a comer algo, a tomar un refresco o algo por el estilo. Se dispuso a unos lugares, como tiene habitualmente, central, pero en este caso se reforzó un poco más lugares si quiere la gente comer algo antes de ingresar, porque también está prohibido hacer asado en el parque. Ah, muy bien. No puede bajar con la parrillita, no prender fuego, ni hacer nada por el estilo acá en la ciudad. Perfecto. Gustavo, a ver, si bien, lamentablemente, Rosario, durante quizás el inicio del año, sobre todo, no fue noticia por toda la violencia que se generaba allí en la ciudad, ¿no? Seguramente van a viajar muchas familias con niños. ¿Qué lugares recomendarías que trate de evitar la gente? O, mirá, yo no conozco Rosario, ¿para dónde puedo ir? Que utilicen todo Rosario, que disfruten de Rosario, está pasando un buen momento. Lo que pasó, pasó, como ha pasado en tantas otras ciudades del país. Ya se ha superado. Que tengan ganas de venir a pasear, acá tiene shopping, centro, costa, río, el monumento, lugares emblemáticos de la ciudad para que puedan llevarse un recuerdo. Que vengan con total tranquilidad. Por supuesto, lo vamos a ir guiando para que no evitar que estacione el auto tanto la gente de Aldo Civi como la gente de San Martín en un lugar donde se mezclan las hinchadas. Por eso está totalmente dividido. Y hay un vallado y ahí está todo muy bien pensado. Ahora, después que tengan ganas de ir a pasear, tenemos novedades de que hay gente que va a venir hoy, que va a venir el viernes, se va a quedar todo el fin de semana. Está muy bien, que sea un plan familiar. Semejante ciudad tan linda a Rosario, ¿no? A ver, y te pregunto un poco el tema de la familia, ¿no? Porque también se vio un poco lo que sucedió y puede pasar, lamentablemente, ¿viste? Lo que pasó por Copa Argentina entre Boca y Gimnasia. Exacto, sí. Bueno, entonces uno tiene un poquito de ese temor, ¿no? Igualmente, el colozo Marcelo Bielsa no queda en la misma ubicación que la cancha central, que quizás tiene otro acceso y es un poquito más accesible para llegar. No, pero en la cancha de Newell's lo que sucedió primero es que nosotros los operativos lo dividimos en tres. Que el ingreso a la ciudad de la parcialidad cualquiera de las dos, el egreso de la ciudad y la permanencia dentro de la ciudad y dentro del estadio. Lo único que falló en ese día, que es lo que salió en todos los medios, es esos cinco o siete minutos de detención en la platea Maxi Rodríguez entre simpatizantes de Boca, la policía y simpatizantes de Gimnasia de Arriba. Pero después del ingreso, el regreso de la ciudad fue perfecto, no hubo ningún problema. Gimnasia se fue primero porque le tocó perder, como va a ser en este caso el domingo. El que se pierde se va primero, el que gana se queda festejando hasta que se desconcentró toda la otra masa. Desgraciadamente ahí falló un pulmón en el estadio porque se superó la cantidad que teníamos vendida. Por eso hacemos tanto hincapié en este caso. No se puede extraer más gente de lo que se ha vendido porque va a haber pulmones de contención que no se van a tocar por nada del mundo. Y cuando cuentan ganados la puerta, diga que entraron 12.000 personas, se cierra la puerta. Perfecto. Te hago las dos últimas preguntas y te agradezco por tu tiempo. La primera tiene que ver, y vuelvo a insistir, si yo, hincha de San Martín, viajo a la provincia de Santa Fe y no tengo entrada, vuelvo a la casa, querido. No me deja pasar a la provincia. Exacto. Quedate en San Martín y esperá que si te toca ganar, llegue tu equipo, llegue tu amigo y podés ir a festejar en algún lugar de Tucumán, que Tucumán también es muy lindo para ir a festejar. Bien. Ahora la otra. Si supongamos, que calculo que no será el caso, si Aldo Sibir, por más que Aldo Sibir no vendió las 19.000 entradas, si hay remanentes a esas entradas, tampoco le van a hacer a San Martín. No, no, no. Queda mi temita a la cancha. Porque aparte no se puede vender entradas acá. Yo no creo que el presidente de Aldo Sibir le quiera vender a la entrada al presidente de San Martín. Sería una locura, pero bueno, como dice uno, no hay peor gestión que la que no se hace. Y la última, Gustavo, que te hago de mi parte, tiene que ver un poco, ¿no te parece un poco medio prehistórico esto de tener que vender entradas físicas para un partido tan importante? ¿No hubiera sido mejor para ustedes el QR? Lo dispuso la Liga. Claro, sí, sí, sí. Nosotros no hacemos el ascenso. Salió sortead a la plaza nuestra porque algunos querían Córdoba y por una cuestión de distancia de los dos equipos se decidió acá y nosotros muy contentos de que nos han elegido. Pero hay cuestiones formales de la organización que nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar las formas. Claro, sí. Acá en Rosario no se usa mantras, acá va a entrar con el Carme, con el QR. Pero bueno, son cuestiones de la Liga, no solo tenemos nada que ver con eso. Sí, te consulto eso porque quizá es mucho más fácil hacer una entrada trucha, o sea, una entrada falsa con un cartoncito, que quizás con el QR, ¿no? Hay que tener mucho control. Eso también imagino que va a demorar los controles en las camineras, va a demorar también el acceso en el estadio, que está bueno también, como dijiste vos, que sean tres horas antes que se abra la puerta del estadio para que la gente pueda ir tranquila y no sobre la hora. Claro, 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 claro. Y no se agrupen en los ingresos, vayan entrando tranquilos. Que estén preparados para disfrutar de un evento. Se dice que va a llover acá, entonces también eso también puede entorpecer un poco todo. Que vayan llegando y vayan entrando al estadio. Gustavo, ha sido un placer conversar con vos. Muchísimas gracias. Gracias y seguramente quizás te estaremos molestando sobre la semana con más información. Que tengas una muy buena jornada. No hay problema, mucho gusto. Hasta luego, buen día. Hasta luego, un abrazo. Bueno, gente, hinchas de San Martín, escucharon, estuvimos escuchando a quien es jefe de operativos.